Yuba Malone Y que es lo que, dale con la mano, también dale con los pies Te compré la Yeltsin con los Yolan 23 Tú me pones loco cuando lo empiezas a mover Vamos a hacer un TVT, mami dime que es lo que Dale con la mano, también dale con los pies Tú siempre me llamas y yo te paso a recoger No me tienen odio mami chula yo lo sé Van a tener que correr, mami mami que es lo que Estos locos no salen con el que va malón Yo a ti te la traigo directo del callejón Por esa cosita aprendo a tocar acordeón Me gusta ese moñoñón, mami chula y que es lo que Tú te desacato mami, esa es la actitud Hasta tú estás buena mami, you know how we do Donde que te he visto siento que tú un déjà vu La que me gusta eres tú, mami chula y que es lo que Dale con la mano, también dale con los pies Te compré la Yeltsin con los Yolan 23 Tú me pones loco cuando lo empiezas a mover Vamos a hacer un TVT, mami dime que es lo que Dale con la mano, también dale con los pies Tú siempre me llamé y yo te paso a recoger Tú me tienen odio mami chula yo lo sé Van a tener que correr, mami mami que es lo que Pa' donde que vamos, dime a ver Tengo gente que me tira pero no se deja ver Tengo par de chorias tibias por si no hay na' que comer También tengo par de hijitos que tengo que conocer Que tu jevito se te fue Me llamaste y yo llegué Contigo ya me quedé Nos tiramos PRD Te tapaste una mujer Después un caballo te monté Y hasta en la villa te mudé Pa' donde que vamos después Mami tú solo procura quítate esos panties De reto me encargo Tú no te ves como aquel el último Te toque, probéme su boca fue amargo Si no me gusta no salgo Pero me gusta tu pelo largo No fui el primero que toco esa flor mami chula Pero sin embargo Me gusta sobar ese culo Si voy manejando por la carretera Por la noche entera hasta que amaneciera Te meto un pedazo, te meto a rapera Si me voy de viaje tú siempre me esperas Tú ves que ese mucho pa' que tú me quieres Yo te quiero pila pero no debiera Porque si te vira pa' atrás no volviera ¿Y qué es lo que? Dale con la mano, también dale con los pies Te compré la Yelzi con los Yorlan 23 Tú me pones loco cuando lo empiezas a mover Vamos a hacer un TVT Mami dime qué es lo que? Dale con la mano, también dale con los pies Tú siempre me llamé y yo te paso a recoger Que me tienen odio mami chula yo lo sé Van a tener que correr Mami mami que es lo que? Que es lo que?